¡PRECAUCIÓN AMIGO CONDUCTOR! ¡La senda es peligrosa! Hola, soy Dizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de y doctora. Creo recordar que es el capítulo 12 y... sí, porque hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6... no, puede ser el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, puede ser el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debería ser el 13. 1, 0 es el número mal. Porque este lo hemos hecho ya. Pero bueno. ¡Ah bueno, porque junte varias rutas! Sí, 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 y hoy con autobús de dos pisos vamos a hacer esta ocho minuticos y como pone ahí en la descripción el de dos pisos es el mayor de los autobuses así que cuidadín con los giros encima de noche pero no ha pasado nada está controlado f1 como siempre vemos ahí el mapa primero para la izquierda luego para la derecha luego para la derecha luego para la izquierda luego para la derecha luego para la derecha y luego para la derecha así que arrancamos y cogemos a los primeros cuidado con los giros cuidado con los giros bueno pues no se mueve esto pues no se mueve esto para los lados además que no veo bien la delantera como otra vez un poquito más para delante bueno yo creo que ya vamos con retraso pero que lo vamos a hacer están todos dentro nos vamos dónde es vale no veo la salida aquí y dónde están las flechas esas que te van indicando no sé si viene alguno venga yo todo pa'lante con los de alicante que ya pararán vale y nos vas a tirar por la izquierda otra vez uy que rápido va esto y cuánta luz aquí hay más luz que un arbolito de navidad por cierto he estado hablando con victor mac amigo suscriptor también estoy suscrito a su canal youtuber gran persona asturiano me dice hoy sólo hay esas 30 fases como digo yo te parece 30 fases cuando una por día son 30 días un mes que es lo que tiene que esperar la mayoría de españoles para cobrar el sueldo un mes 30 días que es lo que no está serie porque lo haré otros juegos de conducción pero si este juego hay hay uy justo estaba en rojo como me entero que puede pasar a ver a lo mejor ahí a la derecha se va algo a lo mejor ahí a la derecha hay otro semáforo pequeño pero no era una papelera el número 29 es el autobús que llevamos se montan 12 se baja no sé no me he fijado 12 4 4 8 me lleva 10 y no vamos hay que estar más atento a ver que no sé si puede pasar si me voy a saltar semáforo venga me la juega mal jugada mal jugada porque no estaba en verde tenéis que haber esperado a ver el coche ese blanco que es el de los semáforos es un pequeño desventillo que es del juego y encima no veo ni un pijo alante como es más alto de lo habitual no veo nada no veo nada no veo nada la delantera y podrían haber puesto una cámara dentro del autobús en vez de trasera o poder moverla para adelante y para atrás pero que yo sepa esta el F1 y veo las teclas que salen con el F1 tan rojo tan rojo tan rojo tan rojo tan rojo van dos penalizaciones las dos por semáforo punto 26 bueno ahora sube un poquito más no ve eh ciento ser con permiso perdón con la tos no es agradable ahí alguien escuchar a alguien tosiendo pero a veces el contenerte puede ser puede provocar la muerte si te contienes o sea la contención en muchos casos es mala una una señora leí una vez una noticia de una señora leí una noticia de una señora en estados unidos una yankee que no sé si era porque quería hacer un récord o no sé qué que estuvo viviendo agua no sé cuánto tiempo sin vermear y de beber tanto agua como que no explotó pero se murió de beber agua y eso que el agua beber agua buenísimo tiene que beber al día no sé cuántos litros pero esta señora explotó no explotó que se hinchó como un globo de agua y murió de eso de aguitis o no de empacho de agua o no sé cómo se diría pero una noticia real 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 como la vida misma real y es que hay que contenerse hombre mejor que el agua sería haber estado sin en vez de decir mear sin cagar porque sería bueno ya quiero decirlo pero lo imagináis ala ya se ha puesto otra vez en ya podemos pasar no sé si está en rojo vale vale no me toques el pito que me ríe ahora me subo por el bordillo y todo cuántas paredes quedan cinco muy cerca tiene que estar el intermitente hoy penalizaciones 19 por lo menos el intermitente y eso lo estoy usando bien la ciudad de noche es muy bonita está en rojo venga dale este bien lo está bien tú estás haciendo muy bien otra penalización muy bien muy bien y mientras me yo me concentro más adentro que ya llega el momento y lo has hecho muy bien negación de semana hoy otra vez la tos perdón llevan dos toses dos toses no dos toses dos toses hay un coche ahí delante no lo veo voy a por si acaso pensar en un cambio de carril hay un camionete donde está el semáforo ahí va el cambio de carril sin ahora otra vez el rojo bueno operaré aquí eh para cuatro paradas todavía cuando se que se abre cuando tire este vamos a ver cuidan los giros ponían la discusión en la mesa oh la cuanta luz que luminancia los lumens no los lumens los lumens son no las lumens los otros son los lumis que luego las lumis son otras y los lumens y otra cosa también son cosas distintas los lumens son la eh creo recordar eh la cantidad eh la cantidad eh la cantidad de luz eh que produce de para cuantificar el guantarlo un proyecto un cuerpo luminoso como pueden ser una bambilla el sol que me tengo la baña esta es verde dale oh un semáforo bueno ya he pasado vamos para la derecha cuantas quedan tres y cuando llegáis dos y ya un frenarazo también no y también bah voy a tener más penalizaciones hoy que nada que esto es difícil eh cada vez se complica la cosa no tire marcha atrás mira que plana más bonita vale vámonos arranca Pepe que nos va más tira para ser conductor de primera hora al soleil ahora al soleil ahora ahí me sale un acento así catalán escolti eh ahora eh eh que pasare bueno vamos adelante porque yo soy conductor no de el cutubus el cutubus el cutubus es de dos pisos el cutubus y bueno ando algo cansado hoy porque estoy hoy en madrugado y como en el juego es de noche ya ahora no de noche no 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 de noche todavía no es de medianoche medianoche ya sabéis el autobús se convertirá en una calabaza como en el cuento de cenicienta y yo me convertiré en un ratón es decir oh la penalización un ratón ratón ratonea de todas las paradas hola por encima de la acera por encima de todo venga última parada señores viajeros 710 un poco más 737 como víctor que comentaba antes que es pues no sé lo del 737 lo que es la verdad porque 37 años no tiene será por el Boeing 747 no ese es el 747 me lo dijo un día pero como estoy mayor mira otro igual que el mío como estoy mayor eh ojo pues si jala mucho más Dios mío como ojo bueno que no jolín como jala ya me ha llegado la estación no es parada normal mira hoy no es en estación termina en una parada corre o queda otra más creo que no pues no hay nadie que haya llegado última parada o que o que es la última parada si pasajeros 65 actualidad 0 conducción 48 penalizaciones 1 7 bueno 4.050 puntos ver igual Manuel ponernos para atrás como siempre y nos vamos a ir despidiendo también como siempre lo primero que suelo hacer es deciros gracias de corazón por ver el vídeo para salir de aquí también por otro lado si os ha gustado le podéis dar al me ha gustado me gusta que está por ahí al lado luego luego por otra parte eh estéis dentro o fuera de horario le podéis dar a los comentarios y si si el canal no estáis suscritos os podéis suscribir como proscritos o como posquitos regalos y pastelitos bueno venga voy a dejar de hacer el bobo que hoy yo debe ser creo hoy creo yo debe de ser que debe de ser el cansancio que no sé estoy he dicho muchas tonterías verdad no venga ya en serio gracias por ver el vídeo darle me gusta comentar suscribiros y nada más ya sabéis ahora sale mi queco u a u a y o u avatar y y pim pam pam tomo las casitas no y se despide pues eso muñeca y y y propagar la palabra delatiza y y y hasta otro ratito ¿eh? ¡Gracias!